Hola que tal a todos de vuelta aquí a Let's Play Terraria Que tal, como pueden ver ya avance bastante en lo que es la construcción de mi casa hogar Shit Esta bien hijo Y pues como pueden ver Ya he conseguido bastantes cosas, de hecho aquí tengo mi tecnología Goblin Tengo un GPS que me han sido de bastante ayuda para encontrar este Aquí por ejemplo pueden ver que dice Cofre detectado muy cerca Y pues bueno, otros estatus Pienso generar un PDA Pero eso va a ser más adelante Y pues bueno También ya conseguí aquí mi pequeño mini Tiburon Tiburonation Y como pueden ver aquí también tengo bastantes polvos de purificación Esto porque estaba purificando lo que es la podredumbre Entonces pues ya casi termino Me hace falta aquí estos dos chasm Entonces Pues tengo como 4% del mapa infectado Pero no es nada que El buen Omis no pueda hacer What? Ok, es muy poco Entonces Entonces Este Ok Ya conseguí también aquí mi Pico Fundido Y como pudieron ver Mi hacha Ah demonios Con razón Es una hacha mala Vamos a hacerla Más powerful Ni la había notado Pesado Perezoso No Feo Shit Superior Bien todos con eso Con eso basta Así que Hice también un pequeño camino Que va hacia Hacia el El inframundo Para evitarme Algo de 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 fatiga El estar Nadando O bueno Navegando hasta allá Así que Pues los veo en un segundo En lo que llego al inframundo Y casi se me olvida No bueno ahorita voy a conseguir otro No hay problema Este Casi se me olvida Mi Mi muñeco Voodoo Pero no se preocupen No va a pasar nada No voy a morir Puesto que tengo mi Buen y poderoso Mi herradura Y allá voy Nos veo en un segundo Ok Ya me encuentro aquí Como pueden ver Y me está frappeando Mucho Ok Creo que aquí ya Se estabilizó un poco Pues bueno Ya estoy aquí Si está frappeado Vamos a ver Si Bastante frappeado Y pues bueno Lo próximo Sería conseguir Un muñeco Voodoo Para Poder invocar Al Buro de carne Lo único Que estoy viendo Ahorita Es de que va a valer Shit Puesto que El camino Está muy Muy estorbado Hay bastantes ¿Qué es eso? Wow Es del fondo Hay bastantes ¿Cómo se llaman estas cosas? Bastantes torres De obsidiana Estorbando Mi paso Así que lo mejor Será Empezar a hacerme Camino Au Au Ah shit Déjame en paz God damn it No, no es por la puerta Hijo No, no, no es por la puerta Uy Me iba a inventar A la A build Nada Es un bloque Bien Sin ceniza Ok Ya me quedé sin ceniza Voy a tener que Preparar La La buena Mágica Y poderosa Este ¿Cómo se llama? Arena Para poder Para poder vencer Al Al Famosísimo Y al Tal Muro de carne Otra vez Así que Dejen preparo La arena Los veo En un segundo Bien No pude encontrar Un Este Uno de esos demonios Que Sueltan Sueltan El muñeco Y se podrán Dar cuenta Puesto que ya me aventé Casi todo El Todo el mapa Del Del inframundo Y no pude conseguirlo Así que me voy a Llevar uno de los Tantos que traigo Conmigo Bueno Están aquí En mi En mi hogar Así que los veo Nuevamente En cuanto esté En el En el Inframundo Para vencer Al muro De carne Ok Ya estoy aquí Así que Vamos a ver Cual nos queda Más cerca La derecha Creo Así que voy a Empezar Con esta Derrota Con esta máxima Derrota Al muro De carne Espero que no Laguee mucho Porque se ve que sí Que sí lo va a hacer Así que Veamos Que es lo que sucede Donde están Los cofres Que encontré Porque hasta eso Encontré Dos Dos cofres Oh shit Dos cofres De De Obsidiana U oscuros No sé cómo se llamen Más que no me acuerdo Dónde está el otro Se me olvidó Marcarlo Oh shit Déjenme Encuentro Ese tolin Odio Porque estos Mensos Disparan Sus ataques Oh shit Y atraviesan Paredes Y eso No está Chido Déjenme ver Donde lo vi Ajá Este es uno Este es uno Locked shadow Ah ok De sombras Ok Ese es uno Y hay otro Que está más para acá Abandonado En En medio de lava Este Ah no está en medio De lava Pero Ah shit Quítate Bien Vamos a comenzar Con esto Que la neta Ya no tengo paciencia Así que No Espérame Así que Vamos a luchar Contra el Méndigo Muro de carne Because Fuck Oh shit Because Fuck This Worm Mofuku Ok Vienes de este lado Vientos 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 Y aquí Vamos Vamos Es más fácil Porque estas Flechas Que están Endemoniadamente Powerful Ah shit 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 Ah Aquí puedo usar esto Cámara 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 Tengo Muchas Muchas armas Para vencerte Mendo un nudo de carne Cámara 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 Esperemos Que pase Al Ya no había Ya había perdido de vista Mi mouse Esperemos llegar Rápidamente Al Al próximo Nivel El modo Difícil Quítate Quítate tú Está acelerando el parque Qué asco No me lutes Maldito Mejor trágate mis Malditas balas De... Oh shit Vuelan Fui Maldita Tiene la Maldita Hace Maldita Tiene la Tiene la Tiene la Tiene la Tiene la Tiene la ¡Yo también tengo armas! ¡Vamos a meter todas mis balas! ¡Mini, mono! ¡Au! ¡Shit! ¡Me voy a morir! ¡Shit! ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¡Puro carmoso! ¡Oh, shit! ¡Aaah! Estuve a punto de morir. ¡Sí! ¡Oh, shit! ¡Nope! Pero estuve a punto de morir. Ya me faltaba poquito. ¡Quítate tú! ¡Quítate! Ok. ¡Ah, vientos! Entonces, emblema del hechicero. Aumenta el daño mágico. Sí, esas son lenguas. Sangui... ¿Sangui qué? ¿Sanguilenguas? Ah, no. Sanguijuelas. Podría hacerlo otra vez, pero la neta no me siento tan confiado. Así que... Vamos a regresar. A ver... Es más, desde aquí se podrá ver. ¿Qué parte del mundo ya se volvió...? Vean nada más esa mazmorra. Estaba enorme, gigantesca. ¡Holy shit! Vean nada más. ¿What? Quítate. Ok. Es gris, hijo. No sé qué parte del... 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 del mundo se haya vuelto... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé qué parte del mundo se haya vuelto... este... sagrado. ¿Y qué demonios es eso? Ah, ya. Pensé que era un NPC. Oh, shit. Vean cuántos enemigos. ¿What? Yo vivo muchas quemadas. Entonces, vamos a regresar al mundo... a la superficie. Más que al mundo. A la superficie. Vamos a ver qué tanto eh... ha cambiado el mundo. Luego de vencer al grandiosísimo muro de carne. Carnoso. Porque ahí decía carnosho. Que en realidad sí se traduce Wall of Flesh. O sea, muro de carne. Entonces, eh... Déjenme ver qué es lo que encuentro de aquel lado. ¡Espérame, hijo! Sí, sí puedo Maxel ¿Quién es Maxel? Ah, Maxwell Es el vendedor de droga Digo, de ¿Quién es Maxwell? Ah, es el Es el guía Bueno, no importa Vamos a ver qué cambió Ok, está lloviendo Vamos a ver qué pasó con la Podredumbre, según Según esto, mi mapa, yo ya lo había purificado Lo más que se podía, de hecho todo este pedazo Ya estaba purificado Y lo único que me hacía falta era esto que sigue Oscuro, entonces déjenme ver Si esos Esos mendigos Este, ¿cómo se llama? Altares, no están haciendo de la suya Y sí, vean, aquí ya se volvió a podrir Aquí, esto Esto de aquí No, no te pudras No te pudras, te dije que no Eso es lo que hace el juego, holy shit Vamos a visitar que se pudra otra vez Porque si no, va a valer que eso todo Supuestamente cuando, holy shit ¿Qué pasó aquí? Se supone que cuando Vences al muro de carne Lo que es el rojo carmesí Y lo que es el ¿Cómo se llama esta porquería? Y la corrupción Se expanden mucho más rápido De lo que lo hacían En el mundo normal Entonces, vamos a ver ¿Qué tanto se infectó ahorita? ¿What? Ok, no hay mucho que se haya infectado Aunque aquí abajo ya se empieza a Empieza a ver cambios Supuestamente también Si tú dejas ¡Esperame, hijo! Está también Ok Al parecer todo está Oh, shit Todo está podrido otra vez No tanto, pero Será mejor que Empiece a limpiar esto Antes de que se empiece a expandir La La corrupción Lo bueno es que Mi piel Oh, shit Lo están bajando muchísimo Uy, uy, uy Y vieja y confiable Holy shit Espada ¿Cómo se llama? Beekeeper No sé cómo se traduciría Este Hace bastante paro A la hora de matar Alimañas feas Como estas Entonces La otra cosa Que había Leído por ahí Es de que Cada altar demoníaco Expande más Lo que es La 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 corrupción En este caso El altar demoníaco En el caso del rojo carmesí Serían los Este Altares ¿Cómo se llaman? Los altares sangrientos O algo así Así que Vamos a deshacernos De esta cosa Bien Cobalto Mitril Titanio Oh, mi titanio Ya es Cobalto Vientos Ya es legal Más mitril Oh, shit Titanio Oh, shit Me van a agarchar Entre todos Son un montón No, y más aparte Me están dando Una agarchada Bien fea Ok Ok Ok, llevo uno Uh Vientos, vientos Ese objeto Era uno de los que quería Fast clock Ok Es que es mejor Deshacerse De todos estos Altares De una vez En cuanto tengas Lo que es El martillo El pium hammer Mithril Titanio Oh, ahí se ve Donde está todo Este Todo podrido Lo bueno Lo bueno fue Que me previne Desde un principio Y separé Estas cosas Del resto De la tierra Porque eso es Lo que lo hace Más difícil Oh Titanio Hay mucho Titanio Por aquí Son un montón De esas cosas Holy shit Son un montón Holy shit Ah, ya no tengo Ya no tengo magia Toma Pero tengo Balas Malditos Toma Toma Ah, me tuvo miedo Oh, es que Oh De acá Acá cerca Se está Oh, bien Entonces Cobalto Oh, bien Entonces Aquí es donde Se Se purificó Au ¿Por qué será Que huya? Vaya a destruir Todos esos Oh, shit Altares Demoníacos Wow Son un montón No Esa gente de aquí Tomen No hay nada No me vas a agarrar Desprevenido Mufuco No Son tres Hijos De hecho Toma Toma Dos Toma Toma Estas 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 flechas Hacen un parís Ok Déjame Déjame conseguir esto Cobalto De una vez Ahorita que Hay bastante cerca Aguas Aguas hijo Ok Vamos a ver si encuentro más Vientos Cobalto No hay grandes Cantidades Pero al menos Así es como Como uno empieza Dejen quito Mi propia Estatua de muerte What Oh Utilizados Déjenme ver Creo que dejé más Altares de este lado Y ya está pudriendo Por acá No, 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 no Dejame en paz 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 Soy más rápido Que tú Mofoco Dejame saltar Es de este lado Ajá Sabía Esto es titanio No, eso es Eso es hierro Bueno Hierro diferente El que se llama Lea Carajo Ahora váyanse De aquí Méndigo Oh Méndigo Salta bien lejos Nomás Solo un montón Ahí está Oh no Ahí viene La Esa cosa La armadura ¿Cómo se llama Esta armadura Armadura poseída Cámara Déjenme Terminar Mi trabajo Es mi deber Purificar Este planeta Soy el nuevo Mesías Sí Hay otro Ya No me acuerdo Donde más hay Donde más hay Este ¿Cómo se llaman? Altares demoníacos Pero lo voy a dejar Hasta aquí Dejen que Despudra esto Así que los veo En la siguiente parte De Let'splay Fucking Terraria Vamos a empezar Holy Shit No, 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 no No te pudras No, 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 no No te pudras No te pudras No, no, no Así no estabas Así no te dejé Eso es a lo que me refería Con que se pudre más rápido todo Más cobalto Entonces los veré en la siguiente parte De Let's Play Packing Terraria Voy a continuar minando cobalto Y tal vez Y tal vez Tal vez ya tenga mi armadura de cobalto No estoy seguro Así que los veo en la siguiente parte De Let's Play Packing Terraria Vamos igual también a empezar a prevenir Que esta cosa se expanda Como conejos Como lo que sea Que se reproduzca más rápido en este planeta Así que hasta la próxima